A Marc Calier en Internet se le conoce también como Ludo. Soy profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde doy clases de gestión de proyectos de software y historia de la informática. Y desde hace 7-8 años estoy colaborando con la comunidad Moodle, donde desarrollo parte del software, contribuyo e intento meter cosas nuevas e intentamos aportar. Para mí Moodle Learning es una palabra, igual que e-learning, igual que el Learning Management System, es simplemente una palabra, pero es una palabra que últimamente estamos utilizando para vender o para explicar que hay una nueva manera de hacer las cosas. ¿Y por qué hay una nueva manera de hacer las cosas? Porque de repente estos cacharros, tengo uno por aquí, pues han entrado en nuestras vidas. Y en nuestras vidas, y sobre todo de la gente joven, utilizan esto como mecanismo de conexión entre ellos, de comunicación, de expresión, lo utilizan para todo. Esto tiene una cámara, está conectado a Internet, tiene un micrófono, sirve para jugar, sirve para compartir y sirve para hacer un montón de cosas. Incluso es una alarma, imagínate. Esto es estupendo. Entonces, estos dispositivos son herramientas de acceder al conocimiento, a información y para crear y compartir conocimiento y por tanto tiene que formar parte del aprendizaje. Lo que a mí me preocupa es una cosa, y es que hemos estado durante muchos años, casi 20 años, intentando imponer o hacer que sea común el uso del e-learning. Y hemos tenido que aprender cuáles eran las herramientas que nos eran útiles. Teníamos cosas como, pues están, por una parte están los contenidos, contenidos digitales todavía no son lo que tendrían que ser, excepto los que son generados por pares. Los contenidos digitales que tienen éxito, por ejemplo, son vídeos de YouTube, son podcasts, son vídeos como los que tú haces. Pues aquí vendiendo, colándola, ¿no? Cierre la pelota. Pues el tema es de los contenidos generados por pares, esto sí que es interesante, pero en cambio, fíjate que los contenidos que nos están proporcionando las editoriales actualmente, parece ser como si no fueran tan buenos como los anteriores. Por ejemplo, cuando yo veo un libro digital de los actuales, digo, ¿y cómo sobrayo? ¿y cómo añado notas? ¿y cómo lo comparto con mis amigos? Este tipo de cosas no las sé hacer. Entonces, bueno, pues los contenidos es un problema y luego hemos aprendido, esto tiene una línea que hay, pero luego está el tema de los Learning Management Systems y en el caso concreto de Moodle. Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje que es software libre, que ha triunfado, y que ha triunfado sobre todo en España, sobre todo no porque las instituciones académicas los querían meter, sino porque los profesores lo han adoptado. Hemos sido los profesores, hemos sido los enseñantes los que hemos dicho esto de Moodle es interesante. Y no únicamente la herramienta, sino cómo compartimos en sitios como en la MoodleMood de cómo utilizamos esta herramienta para enseñar y para ser mejores profesores y cuáles son los problemas que podemos tener. Y en esta comunidad también hay nuevos, hay profesores que también participamos como desarrolladores y hacemos evolucionar. Por tanto, lo que hay aquí es un tema de evolución basada en la comunidad. Ya que estamos hablando de software libre, podemos evolucionar. Porque la comunidad dice, queremos esta herramienta. Yo un día dije, necesito un wiki mejor que el de Moodle. Hice uno. Yo un día dije, necesito una herramienta para enviarnos correos electrónicos, pero dentro de Moodle, no fuera. Y quiero saber si un alumno ha releído mi correo o no. Pues lo tuve que hacer. Y lo compartes y gente empieza a utilizarlo. Y eso hace evolucionar el producto. Ahora tenemos un momento en que los Learning Management Systems son como maduros. No hay prácticamente ninguna escuela, ningún instituto, ninguna universidad, ningún plan de estudios en el que no se incorpore una parte virtual. Aunque sea para distribuir los apuntes y para tener una lista de alumnos y para dar las notas. Y luego hay gente que hace otras cosas. Pone cuestionarios, pone wikis, pone foros de discusión, colga contenidos, escorm o cualquier otra cosa. Pero esto ya lo tenemos. Si ahora de repente vamos a empezar a hacer Mobile Learning y decir, no, no, oye, mira, es que vamos a utilizar Twitter y vamos a utilizar Facebook y vamos a utilizar herramientas específicas de Mobile Learning que también basadas en juegos y realidad aumentada que también se hace en los móviles y tal. Entonces de repente tendremos que todo esto que hemos aprendido a hacer y que ya sabemos y que ha habido mucha gente que ha aportado a estas herramientas, se va a quedar como obsoleto y vamos a empezar otra guerra distinta. Y mi idea es, no, el Mobile Learning tiene que estar conectado. Tiene que estar conectado con lo que existe actualmente. No quiero decir que las cosas que se hagan tienen que estar hechas, tienen que ser extensiones o versiones móviles. Pero digo que cuando alguien quiere una nueva aplicación, por ejemplo, un juego de realidad aumentada, los objetivos de este juego, los objetivos educativos de este juego, lo que se gana, los rendimientos académicos, lo que aprendemos, tiene que poder ir en forma de un portfolio, de alguna manera, tiene que ir, caer en un Majara o tiene que caer en un Moodle y tiene que haber herramientas para que los desarrolladores hagan esto. Y aquí es donde estamos con el proyecto. Aquí es donde hablo de mi libro, que es el proyecto Mood Bile. El proyecto Mood Bile, que es un nombre que si tú coges la palabra Moodle y la palabra mobile y haces como una especie de fusión, como los superguerreros de bola de dragón, pues te sale Mood Bile. Y tenemos, pues, Mood Bile.org, que tenemos el dominio. Y aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues nosotros hace cinco años empezamos a trabajar en cómo extender, hacer más interoperable la aplicación Moodle, hacerla más interoperable. ¿A través de qué? A través de web services, de servicios web. Y en el año 2008, en la Moodle Mood de Barcelona, le propusimos a Martin Dugiamas una manera de extender los Moodle hacia los servicios web. A Martin Dugiamas le gustó y a partir de entonces nos tiramos un par de añitos trabajando en la versión 2.0 de Moodle, en la que incorporamos el diseño para dar soporte a web services. Los web services de Moodle 2.0 son web services que están pensados muy para hacer integraciones académicas. Por ejemplo, el programa de automatrícula que se pueda incorporar con Moodle y hacer las cargas y asignar alumnos a clases y crear nuevos cursos y tal. Pero nosotros lo que queríamos era poder conectar aplicaciones móviles, que un móvil pudiera autenticar un estudiante, saber en qué curso se encuentra o hacer cosas como poder descargar los archivos que hay o poder, por ejemplo, una entrega de una tarea en vez de hacerla desde un ordenador, hacerla desde un dispositivo móvil. Ya que también puede ser un procesador de textos o simplemente una entrega puede ser una película o algo que he grabado, un podcast o un vídeo, por ejemplo. Pues la idea es que quiero hacer esto desde el mismo dispositivo móvil y entregarlo. Yo quiero, por ejemplo, que un alumno pueda leer los contenidos de una asignatura, leerlos en el metro y descargarlos. O si hay anuncios de la asignatura o hay un foro, poder participar mientras está en el autobús o simplemente en la misma clase. Porque una cosa que sí que sé y esto lo vemos en la universidad, no todos los alumnos vienen a clase con un ordenador, pero todos los alumnos vienen con un dispositivo móvil y cada vez más son dispositivos móviles conectados. Por ejemplo, en mi universidad en todas las clases tenemos cobertura Wi-Fi y sabemos por análisis de las estadísticas de la universidad, del acceso al Moodle de la universidad, que un porcentaje de los alumnos ya se conectan al Moodle de la universidad, pero se conectan directamente a la página Moodle que digamos que a ver, si vemos, yo quiero entrar en Moodle, a un Moodle por un móvil pues se ve más o menos como una cosa así. Es muy pequeñito, tengo que empezar a hacer cosas así. En cambio, podemos hacer cosas como esta, donde yo tengo una aplicación donde sé cuáles son los foros que tengo, es mucho más rápido pensado para cualquier dispositivo móvil, puedo ver la lista de participantes rápidamente, dentro de los foros puedo entrar, bueno, aquí en este foro no, aquí hay un foro, vemos la entrada, podemos leer el código, podemos leer el foro, incluso podemos responder. Esto ya está hecho, funciona, tenemos una aplicación alternativa para Android. Lo interesante no es simplemente que nosotros tenemos a Moodle con sus webservices y tenemos una extensión que es Moodle que dan un conector más. La idea es que nosotros hemos escrito, estamos haciendo una especificación de lo que necesitaría cualquier LMS, cualquier LMS necesitaría para que las aplicaciones móviles se puedan conectar. Y entonces queremos esto, hacerlo no solo para Moodle, sino queremos hacerlo para Sakai, que es otro LMS también de software libre, queremos hacerlo por Olaat, que es otro software libre LMS, o incluso se podría hacer para Mahara o cualquier herramienta. La idea es, tengamos un único lenguaje de webservices para conectarnos con herramientas de gestión académica, de forma que no tengamos los clientes de iPhone, de Android o de HTML5 o de Moodle, sino que tengamos cuando haya un desarrollador que tenga una idea de una aplicación móvil que se puede integrar con un Learning Management System, con un LMS, pues tiene un lenguaje y tiene una forma estándar de conectarse. Con esta nueva comunidad de software libre que estamos creando, queremos ir desarrollando las implementaciones de referencia para primero Moodle, algún día para Sakai, y poco a poco ir ampliando las funcionalidades en base a lo que haga falta. Ahora solo hace falta que experimentemos y cuantos más desarrolladores se apunten al carro, mejor.